Les doy la bienvenida al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Cada 29 de noviembre se hace esta celebración para celebrar la cultura, la tradición y la resistencia del pueblo palestino. Así que gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¡Viva Palestina Libre! Quise dar una breve introducción a lo que es la historia del traje tradicional palestino para que dimensionemos un poco la historia tan profunda que tiene este pueblo, la historia antigua que muchas veces no se difunde en los medios de comunicación. Desgraciadamente lo único que vemos de Palestina últimamente son malas noticias y mucha violencia, pero siempre hay que insistir que Palestina tiene una cultura muy profunda, muy antigua, que se expresa en unos textiles realmente maravillosos. ¡Gracias! 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 Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!